Chile DJ Mi loco, llégale a la gente fuerte Rampa, drogatitos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del cremio ganen dinero Mi loco, llégale a la gente fuerte Rampa, drogatitos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del cremio ganen dinero No he dicho de la semana Yo no me caso con el drama No dejo de estar activo ni cuando ella me lo mama La cojo, se lo hago suyo, ya la veo con tanto morbo Que vuelve pa' casa en taxi pensando que sea triporno Tu gente piensa en sillos de fiesta y bonos regalos Los míos piensan en puntos de coca y en planes de palo Un hombre sin palabras como un coche sin motor hermano Porque aunque esté guapo no te lleva a ningún lado Está claro, bajo red lindo pa' la plaza Y me perfumo puta hasta pa' andar por casa Yo me tiran vi por el Facebook y por el WhatsApp Pero en la vida real salgo fuera y nunca me pasa La calle es mi vida puta, el rap aún no lo es Porque todavía vendemos más medios que te des Quieren que no muevan kilos pero de momento Aquí da más de comer los chonkis que el ayuntamiento Esto es gente, con quien trates me importa un carajo Aquí por 300 te tiran la puerta abajo Yo hago música de calle, de calle, maniga o sea Pa' ponerla mientras vas a robar o mientras grameas Wea, wea Somos los más calles del país Tengo otra comprándome oro un kinky vendiendo hachís Soy como Manti Ortega pero a nivel callejero Mientras trago este vídeo estoy facturando en el kero Mi loco, llégale a la gente fuerte Trampa drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Mi loco, llégale a la gente fuerte Trampa drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap callejero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Se me metió algo malo en la cabeza No sé si por darle dos al mayo o por beberme una cerveza Últimamente hasta follar me da pereza Represento el bajo mundo, me he criado en la pobreza Rezale a los santos, mirate y estate al tanto Que yo no me voy a morir sin antes matar a otros cuantos A ti no te gusto pero a tu mujer le encanto Son de pan y pasión sin las semillas que planto Yo no canto, yo reviento bases Somos chicos de la calle comarte Creo que clase ra como el de los morenos en la punta de casa Esto es una psicopatada de las que le gustan al hacer Pase lo que pase lo disfruto Cuando me fumo un canuto me descomputo y me pongo bruto Lo que no te enseñan en el instituto Y es que vale más un criminal honrado que un policía que el puto Ya soy el puto, amo, nadie me reemplaza Es que yo soy quinquillero neto pero de raza Tenemos el laboratorio en la terraza Y la gente fuerte activa 16 horas de plaza Sin amenaza, desenfundo Así es como somos los que somos del bajo mundo A la ciudad yo nace lo humo tan profundo Que la saco sangre de los ovarios y no puedo echarlas el segundo Camino sin rumbo hacia ningún lugar Lope, 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 ¿tienes algo pa' zafar? Si algún día dejo de ganar dinero con el rap Me pongo el traje de trabajo y vuelvo a robar por la rap Yo soy real, nunca me muerto Todo lo que tengo me lo he ganado a base de puertos Si yo robaba era porque no tenías muerto Conmigo los poligomas tienen que pedir remuerdos Mi loco, llégale a la gente fuerte Trampa, drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap al viajero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Mi loco, llégale a la gente fuerte Trampa, drogadictos, zorras y delincuentes Vamos a poner de moda el rap al viajero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Pa' que los originales del gremio ganen dinero Ni, 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 ni dijo